El mundo es hambriento, buscando un salvador, ¿y tú qué haces sin hablarle de él? Se muere sin saber de Cristo el salvador, ¿y tú qué es lo que vas a hacer? Cristo murió por ti, por mí en la cruz, murió por tu prójimo, ¿cómo podrás vivir ajeno a su dolor? Que Dios se apiade de ti, millones se mueren buscando un salvador, que pueda su vida librar, y verás que tú no le hable de su amor, si solo tuvieras compasión. Cristo murió por ti, por mí en la cruz, murió por tu prójimo, como podrás vivir ajeno a su dolor, que Dios se apiade de ti. Cristo murió por ti, por mí en la cruz, murió por tu prójimo, como podrás vivir ajeno a su dolor, que Dios se apiade de ti. Que Dios se apiade de ti.